Inauguramos esta mañana en la sala Tomás Rico del Palacio Consistorial esta exposición, la Manga Plats, del artista Frederick Volkringer. Aunque no nos guste la realidad representada en estas fotografías, esa realidad está ahí, queramos o no. Y el autor no pretende con estas imágenes tampoco hacer una denuncia, unas imágenes en blanco y negro, sin embargo, que al verlas sí que a cualquier espectador lo hará reflexionar. Yo no lo entiendo, soy un turista, como todo el mundo, ¿qué ha pasado aquí? Y no tener la respuesta no pasa nada. Yo no lo entiendo, no lo entiendo lo que ha pasado. Veo un edificio que no tiene para mí ni pie de cabeza, que no tiene estructura, no tiene una línea ni una conducta, y además hay unas fotografías que se ven muy bien, tiene un trozo de asfalto que se corta, o de la ceja que se corta, que no tiene salida, no sabe dónde va. Y esa es la impresión que me da la Manga, que se ha hecho un poco a salto de mata, con la rapidez, sin tener una idea de conjunto. Eso es muy importante a nivel de arquitectura, si crees una ciudad, porque es una ciudad al final, de playa, pero es una ciudad no. Hay una filosofía, hay una línea, y además en la Manga, como no va a haber línea, en la línea de arena, eso es muy importante.